Porque en Él tengo la vida La vida eterna que Jesucristo es el Señor Yo tengo gozos, tengo paz, tengo alegría Camino al cielo yo voy La alegría que yo siento a quien me diga Yo no la cambio por la gloria de este mundo Yo tengo gozos, tengo paz, tengo alegría Camino al cielo yo voy Yo tengo gozos, tengo alegría En su rechazo, en su rechazo, en su vida Yo tengo gozos, tengo alegría Camino al cielo yo voy Yo tengo gozos, tengo alegría En su rechazo, en su rechazo, en su rechazo, en su rechazo, en su vida Yo tengo gozos, tengo alegría Camino al cielo yo voy Yo tengo gozos, tengo alegría En su rechazo, 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 en Tengo alegría, camino al cielo loco Yo siento yo, tengo alegría Tengo Jesús, tengo la Padre, tengo la vida Yo siento yo, tengo alegría Camino al cielo loco Yo estoy contento porque me entiendo la vida La vida eterna de Jesús Cristo me dio Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría Camino al cielo loco La alegría que yo siento que mi vida Yo la cambio por la gloria de tu amor Yo estoy contento porque me entiendo la vida Camino al cielo loco Yo siento yo, tengo alegría Tengo Jesús, tengo la Padre, tengo la vida Yo estoy contento porque me entiendo la vida Camino al cielo loco Yo siento yo, tengo alegría Yo siento yo, tengo alegría Camino al cielo loco Yo siento yo, tengo alegría Tengo Jesús, tengo la Padre, tengo la vida Yo siento yo, tengo alegría Yo estoy contento porque me entiendo la vida Yo siento yo, tengo alegría Yo estoy contento porque me entiendo la vida Yo siento yo, tengo alegría Camino al cielo loco Yo siento yo, tengo alegría a ti te siente a ti te siente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se va, se va!, ¡Se va, se va!, ¡Se va, se va!, Y nos vamos, enrecia de allá, ¡ervamos! ¡Vamos! ¡Él viene pronto! ¡Maranatha! ¡Cristo viene! ¡Ellíeme! ¡Rellíeme! ¡Ellíeme! ¡Aquí tiene bendición! ¡Lala mañana, ahora! ¡L сделenme ahora! ¡Lala mañana, ahora! Bendíseme ahora Bendíseme, bendíseme, bendíseme ahora Bendíseme, bendíseme, bendíseme ¿Cuántos quieren bendición en este momento? ¿Cuántos quieren bendición en este momento? Yo quiero bendición ahora No mañana hermano ¿Cuántos quieren una bendición espiritual en este momento? ¿Cuántos quieren esa bendición? Aleluya Yo no sé cuantos han venido a buscar la bendición hermano Pero aleluya, si tú alabas Si tú alabas, aleluya Si tú alabas, algo va a pasar en este momento Bendíseme, bendíseme, bendíseme 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 Ahora, 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 right now, right now, right now. I'm in a right now, si no hay dinero, no quiero ahora. ¡Aleluya! Si, eso lo dice el Señor. Si, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña. ¡Puévete! ¡Puévete! Tú le dirías a esa montaña. ¡Puévete! ¡Era montaña se moverá! ¡Se moverá! ¡Se moverá! ¡Era montaña se moverá! ¡Era montaña se moverá! ¡Era montaña se moverá! ¡Era montaña se moverá! ¡Puévete! ¡Era montaña se moverá! ¡Era montaña se moverá! Gracias por ver el video.